Buenas tardes desde Pisco para informarles que después de más de dos años se abrieron las puertas del cementerio general de Pisco. Nuevamente la población viene llevando flores, velas a sus fallecidos, a sus seres queridos que partieron a la eternidad. Pero la tumba más visitada en este cementerio es la tumba de Sara Helen. Como podemos apreciar, está llena de flores, de plaquitas, en agradecimiento por algún milagro concedido. Le prenden velas y dan gracias, especialmente las parejas. Llegan acá de diferentes partes del país para poder dar gracias o pedirle un milagro por un hijo, por el matrimonio, para que se concrete su relación sentimental. Sara Helen conocida como la santa del amor. De diferentes partes del país han estado llegando acá parejas para pedirle un milagro. En la tumba más visitada en el cementerio general de Pisco. Así vemos. Vamos a apreciar la población. Sí, llegan personas a darle un gracias, a conocerla, a tomarse fotos, a tomarle fotos a Sara Helen, a tomarse un selfie. Joana, a ver si les podemos preguntar qué significa Sara Helen para ellos. ¿Qué es lo que se llama Sara Helen? ¿Has escuchado hablar de Sara Helen? Sí, yo he nacido acá. Sí, conozco la historia. ¿Dale gracias a Sara Helen? ¿Nas ha antiguado? Sí, pero no necesariamente. Le tengo por respeto, nada más. ¿Tiene fe? ¿La conocen como santa del amor? ¿Qué opinas? ¿Ah, sí? No sé, yo en mis tiempos cuando era pequeña, porque yo he nacido acá y solamente hasta los 14 años estuve. Pero cuando nací, otra historia. No, era... ¿Pero te has fascinado antes a la gente? Sí, por respeto. Es por respeto. Y hoy día que es Día de los Santos, bueno, he venido a visitar a algunos familiares y también a la Sara Helen. Muy bien. Mito, leyenda, se decía la vampireza, la gente tenía miedo pasar por esta tumba, pero desde unos años atrás, todo se convirtió ahora conocida como la santa del amor, les llevan flores, acá llegan niños, familias completas y agradecen y oran a la santa, como la conocen ellos, ¿no? A Sara Helen, es lo que se puede informar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. También es debido a Sara Helen, ¿no? Ajá, ahora sí. Antes era el temor, pero ahora ya no, todo el temor ese que tenían a la vampireza, ¿no? Como dicen las leyendas, la mujer vampiro que iba a levantar de acá a cobrar venganza, pues se convirtió ahora en una santa porque le piden muchos milagros. Entonces, la gente llega a traer flores a sus difuntos, pero también le dan flores también a Sara Helen. Bien curiosa, bien curiosa esta leyenda y lo particular el giro que ha tomado, ¿no? Que pasó de una bruja, de una hechicera, ahora a la santa del amor. No sé si hay alguna parejita por ahí que le puedas preguntar qué significa para ellos, Sara Helen, si saben la historia, la leyenda, ¿qué opinan al respecto? Sí, bueno, bueno, temprano hay varias parejas, ahorita no hay parejas cercanas por acá, para poder visitar una pareja. Ok, pero bastante gente, ahí veo unas señoras también, si les puedes consultar. Lo importante es que también la población nos comente si saben la leyenda, la historia, si la consideran ahora una santa del amor, si les ha brindado algún tipo de milagro, porque sabemos que muchas personas sí tienen respeto a este tipo de figuras, ¿no? Ahí vemos inclusive que están orando. Señor, señor, ¿usted conoce la historia de Sara Helen? ¿Ha escuchado hablar de Sara Helen? Bueno, sí, lo he escuchado que en el 95 que lo trajeron por acá, en ese tiempo, ¿no? Bueno, que se iba a levantar, bueno, había muchas polémicas por esto. Especialmente llegaron periodistas de Lima, que ella se iba a levantar eso de las dos de la mañana, tres de la mañana, o sea que la gente se abrumó también, para las noticias que hemos tenido. ¿Y ahora le traen mucha gente, le traen flores? Bueno, le traen flores porque son creyentes también en ellas, porque hay momentos que le hacen, algunos esto, ¿no? Unos milagros, que se puede estar diciendo, que eso, y eso llega en el pensamiento de cada persona. Es cierto. Gracias. Muy bien, Joana. Y también te comentaba, antes vino una pareja, bueno, ahorita no están, de Lima han llegado, porque vinieron a pedirles que quieran casarse y quieren tener familia, porque dicen que ya hay varias parejas que se la han cumplido, que han pedido por matrimonio y se casan. Sí. Bueno, está muy bien. Gracias, Joana Ramos, por tu reporte. Bueno, hoy en un día muy especial, el Día de Todos los Santos, que varias familias a nivel nacional están acudiendo a todos los cementerios. Muchas gracias por la información.